Vamos ahora a un aviso moderno, un aviso de ahora. ¿Qué opinas? Pero un aviso hecho para otra parte. Este comercial es de Mentos, se llama Party. Es un comercial que hizo Rafa López Subidet y está hecho para la agencia BBH de Londres. Y es un comercial que se va a pasar en todo el mundo. Esta presentación, esta producción es de Argentina Cine y como decías es para el producto Mentos que es una pastilla de Mentolitus con una sorpresa, sorpresa quiero decir que cuando se muerde la boca se ve invadida, se ve sorprendida por un sabor frutal. Frutal indescriptible. Pero no como adjetivo así, indescriptible, porque una mezcla de sabores. ¿Qué es esto? Banana, peda, piña, ananá, frambuesa, mora. No, alcachofa no es una fruta. Pero como es indescriptible puede ir. Pone choclo también si quiere. Y el aviso, ¿qué es lo que pasó? Una fiesta de disfraces. Una chica que van a escuchar solamente una banda de sonido prácticamente. Mucha gente muy caracterizada. Vamos a ir escribiendo, le parece. Sí, pero contemos un poquito previo. India. Una chica vestida, disfrazada de India. Sí, es una fiesta de disfraces. No, no, pero dice India. Punto. Una chica disfrazada de India. Está bien, entonces sigo así como usted dice. No, no, como usted quiera. Un muchacho disfrazado de astronauta. Yo foto, yo foto, no sabemos. ¿Cómo no? ¿Cuál es el astronauta? Vuelva. ¿No? ¿A dónde? ¿Al principio? Sí. Uno disfrazado de cubo mágico. Ah, acá atrás. Astronauta ruso. De Alwin. Ah, yo dije Alwin, pero no, de ruso. No, de Kiev. Otro disfrazado con una chica disfrazada con cuernito tipo diablo. Este no sé que se disfrazó de que... No, es otro de que trajo la pizza. Civil está disfrazado. De repartidor. Claro. Este... Cada, obviamente, una linda, muy linda fiesta de disfraces. Ah, yo pensé que estaba disfrazado de América ese. No, de Canal América no. De Canal América. Cubo mágico. Se mató el disfraz también, ¿no? Y hay uno que está complicado. ¿Está disfrazado de qué este muchacho? De robot. Pero ha hecho tan real el disfraz que sus manos son metálicas. En la cabeza tiene un balde y sus manos son dos pinzas metálicas y no pueden agarrar el vaso. Están así. Como cuando uno ya está tipo 4 de la mañana que quiere agarrar y no mide bien. Bueno. Viene la India, porque la mujer tiene eso. Enseguida se... Se conmueve. Se conmueve. Nosotros somos más duros. Nosotros estaríamos mirados y decir, flaco. Es un salato. No, no, no. No, no, no. La dama viene y le pone el vaso en su... Porque no tiene ningún atractivo el flaco. Si es una lata. Es una lata. Tipo frío. Un robot, lata. Duro, pero frío. Duro y frío. Entonces le pone el vaso, el flaco con una sonrisa de robot, que quiere decir que es dura. Si, la tiene dibujada la sonrisa. Cortada. Si. En la lata. Pero es una sonrisa... Lo robot. Lo robot no se riega mucho. El tipo siempre está sonriente, pero siempre es la misma sonrisa. Claro, igual. Que la tiene clavada. Y en algunos momentos difíciles... La tiene clavada la sonrisa. Exactamente. Y están jugando, por ejemplo, muy divertido. Pegaron onda. Si. Ella, ella, porque la que tiene gestos es ella. El otro es una lata. No tiene mucho gesto. Exacto. Jugando con estrellitas. Con la estrellita que queman. Si, pero en medio de como el de fierro no le pasa nada. Se calienta. Se calienta, pero para la mano. Pero la meten en un balde y se le enfría. Si. Se los ve bailando. A los dos, ¿no? Es decir, bailando muy... Esa es una india con estiletos rojos. Hermosa, si. Divina. Y él bailando y haciéndose... La verdad la tiene fascinada, el robot. Está enloquecida. Y ella está... Pero por la intriga, más que nada. Y ella quiere saber quién es el que está dentro del robot. Por eso, curiosidad nada más. Pero se la ve que está deslumbrada con el robot. Y él no le quiere... Y ella, como toda mujer, pensando que lo que vale está dentro, insiste en ver que hay adentro. Claro, lo que vale está dentro. Lo importante es lo que uno lleva adentro, dice. Entonces ella insiste para sacarse la máscara. La máscara, el balde, ese que tiene de fierro. Bailan acaramelados, dirían. Claro, ahora el flaco tiene unos ganchos que... Sí, las manos son unas... Son dos pinzas gigantes. Dos pinzas gigantes. Y la chica igual... Hasta la caricia con esa pinza. Claro, se pone mimosa, así. Pero en un momento de descuido del robot... Ella le saca la capucha. Como si fuera que... Si fuera un antifaz, le quitaría el antifaz. En este caso le saca la capucha. Todo el balde. El balde de la capocha. Y se escucha un surprise. Y el robot... ¿Qué tiene adentro? Cuando le saca la capucha, ¿qué aparece? Una piña. Una piña de fruta. Una piña, la gente sabe qué es. Una fruta. Y yo digo, bueno, será una licuadora. Y el de equilibrio. El robot cae y adentro se le abre el pecho. Como Fenders, el de Futurama, el robot Fenders. Se le abre el pecho. Nada más que Fenders guarda whisky, faso, etc. Se le sale toda la fruta. Claro, lo están controlando. ¿A quién? Al robot. ¿Por qué? Digo yo. Se cae muerto el robot. Porque el robot, para mí... Yo interpreté que el robot lo estaban manejando con control remoto. Yo interpreté eso. No, no, no. Es solo. Es el mismo. Yo interpreté... Bueno, no importa. Yo creí que lo manejaban con... Porque es como una sonrisa de fondo. O se desarma el robot. No, se arriba porque se cae. Ah, bueno. Bueno. Cae el robot... Se llena todo de pizza... Y ahí está la metáfora. Vos mordés esto, que es frío y duro. Y te vas a sorprender con el gusto de la fruta. ¿Y qué tiene? ¿De forma de robot? No, de pastillas. Mentos. Sketh. Sketh. ¿Ve? Que hay como una explosión de sabor en la boca. Bueno, vamos a contar también sobre el aviso, porque es todo banda. Todo banda. Adelante, Pablo. Vamos con el aviso. Lozó. Surprise! ¡Surprise! Hay real fruit inside.